En Tunguragua se confirmó la muerte de la quinta persona por la influenza H1N1. Actualmente tenemos una cantidad de 40 casos confirmados de H1N1, cinco de ellos fallecidos lamentablemente, ese es el dato oficial que lo mantenemos hasta la actualidad. Al momento en la provincia tenemos suficientes tratamientos, tanto para personas adultas como para pediátricos. Además se informó que hay 40 casos positivos. Los pacientes están distribuidos en las salas aisladas de los hospitales del IES y el regional de Ambato. Asimismo en las clínicas privadas se ha indicado con mucha claridad cuáles son los protocolos que deben seguir y sobre todo en el suministro de medicinas. Ya un poco alarmante por tanta enfermedad que están, ahorita ya hay algunos casos de muertos, no se pueden ir a visitar, nada. Los médicos volvieron a recomendar a las personas que utilicen mascarilla, gel desinfectante para las manos, estornudar en la zona interna del codo y evitar la automedicación. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas.